Pues yo creo que Bicham ha sido, y yo creo que es una continuación del teatro que llamábamos en mi tiempo el Teatro de Villa El Salvador, como el teatro que ha nacido en la comunidad de Villa El Salvador. Ha sido no solamente una escuela para los actores dentro de Villa El Salvador, ha sido una escuela de peruanidad para los teatristas peruanos también, para los que no éramos de Villa. Porque el ver la experiencia, la rigurosidad, el trabajo, la permanencia, y sobre todo, en el buen sentido, la radicalidad con la que Bicham planteaba sus proyectos en todos los escenarios y foros donde nos hemos encontrado, conozco a César hace 20 años probablemente, es una consistencia y una coherencia que no encuentras con facilidad en el teatro peruano. Una consistencia y una coherencia que yo creo que tiene una explicación, y es el hecho que está enraizada en una comunidad. A diferencia de muchos proyectos teatrales que son ocasionalmente populares, temporalmente comprometidos, pero que no llegan a establecerse como una necesidad práctica, concreta y real en una comunidad. En cambio, Bichama ha sido Villa para los teatristas. Cuando decíamos Bichama, y luego los otros grupos de Villa El Salvador también lo han sido, pero especialmente ellos, como digo, nos han enseñado la experiencia de la peruanidad vista desde Villa El Salvador. Ese ha sido nuestro, creo, esa es nuestra gran deuda con Bichama. Y estos son 30 años más que fructíferos, son 30 años de demostración de que es posible hacer un teatro de comunidad consistente, suficientemente fuerte para sobrevivir, para dar fruto y para ser ejemplo. Gracias.